Bueno, Pascuala, para todos podríamos decir que en este camino de la solidaridad y de la comprensión, en la búsqueda de las identidades, han logrado cosas impresionantes. Pascuala, el establecer un hecho histórico en San Luis, que fue la devolución de las tierras que siempre les pertenecieron a la nación Huarpe y a la nación Ranquel, bajo la gobernación de Alberto Rodríguez. Todo un hecho histórico. Sí, sí. De hecho, es lo que todas las naciones originarias están anhelando. Bueno, San Luis se destaca por este hecho de haber devuelto parte de las tierras que fueron ancestralmente de los pueblos que habitaron este territorio. Hagamos la diferencia entre lo que es el gran territorio y las tierras devueltas a nuestras comunidades. Bueno, y Susana, en la pasión de los artistas, esa pasión que tienen los artistas impresionante, se entregó en los rostros, buscando tras las huellas para nombrarlas por su nombre. Y se dijo, es preciso recorrer la geografía milenaria de sus lenguas, y nació una muestra que visibiliza a nuestras mujeres ancestrales, y se encontró con nuestra historia de masacre y genocidio de las mujeres de los pueblos originarios. Justamente es la historia que no nos han contado, cuando, por lo menos en mi época, en la escuela, hablaban como que los indígenas ya no existían, era algo del pasado, y nos hablaba del genocidio tan importante, las cosas tan terribles que pasaron. Y cuando empecé mi obra, que no la empecé con idea de hacer una muestra, solamente buscaba diferencias de rostros dentro de las diferentes etnias, me encontré buscando en internet, leyendo, me empecé a encontrar con historias que realmente eran tan poco visibilizadas, la mujer indígena, que me costó muchísimo, muchísimo tiempo, dejé de trabajar sobre esa muestra, seguí investigando y seguí trabajando en otras cosas en arte, hasta que pude más o menos asimilar el drama que habían pasado, y a partir de ahí, bueno, volví otra vez con mi obra, pero ya mostrando ese tipo de cosas, tratando de encontrarnos en una manera más sutil de contarlo, porque realmente es difícil. Pascuala, vos decías que te sentías muy identificada en estas palabras de Susana, ¿no? Sí, sí, justamente, iba a decir, cuando uno encuentra la verdad de lo que pasó, le ha pasado a mucha gente que tiene como un tiempo de duelo, cuando uno se da de golpe con esa verdad, surge esto, una etapa de duelo, por eso entiendo que haya dejado de lado un tiempo la búsqueda, porque pasa eso, duele a veces la realidad. Y decías que te había pasado con un libro que cuenta mucho de lo que pasó en América, que es el libro Las Genas Abiertas de América Latina, ¿no? Sí, sí, de Eduardo Galeano, sí me pasó. Siempre que lo leo, es un libro para leer de a poco, y dejar un ratito porque es muy fuerte leerlo desde la identidad que tenemos, no sé cómo o qué les pasa a la gente que no es de pueblos originarios, pero a mí me pasó que tengo que leerlo de a poquito, porque duele mucho oír, ver tantas verdades escritas. Susana, en esta empatía que crearon las dos, cada una en su camino, te encontraste en tu investigación profunda que hiciste, de las matanzas que llegaron incluso hasta, no hace mucho tiempo atrás, décadas atrás, ¿no? ¿Cómo fue ese impacto? Sí, realmente uno piensa que todo pasó hace muchísimos años, pero no, los pueblos originarios han seguido sufriendo a tal punto que han tratado de ocultar su verdadera identidad. Han tratado de que no se vea que pertenecían a algún pueblo originario, como teniendo vergüenza. Eso mismo creo que es lo que hace que hoy en día no tengamos mucha información. Yo me encontré con eso, la falta de información, primero por la falta de una lengua escrita. Dos cosas. Sí. Una que la historia la escriben según su criterio y según quién la escriba, ¿no? Y la otra es, había tanta presión, tanta... Es que para ser esta República Argentina se ordenó la matanza de tanta gente y después el desprecio, el desprestigio de algunos próceres de la historia que no era fácil decir, oiga, acá estamos, somos huarpes. No es fácil. Había miedo, había vergüenza. Incluso las lenguas madres se han perdido por esa orden de sarmiento que no se debían hablar las lenguas. Es más, se llegaban a mutilar a las personas o a los niños que encontraban hablando la lengua madre de cada región. Así es que pasa no solamente por vergüenza, sino por miedo. Exacto. Y al no tener esa lengua propia, escrita, que nos quede en el tiempo ellos, lo único que podemos tener es lo que escribía la otra parte. Faltó la palabra de ellos. Entonces, en eso que se cuenta, falta una parte muy importante, que es importante rescatar. Es que la transmisión del conocimiento entre los pueblos originarios se hacía de generación en generación, de forma verbal. La transmisión era verbal y era, a ver, la palabra era sagrada. Como escuché decir en unos pueblos, lo que sale de adentro tiene que ser tan bueno que no haya que tener, después que andar pidiendo perdón. ¿Y qué sale de adentro? La voz, el pensamiento. Tiene que ser siempre lo mejor. Entonces, los que vinieron, los colonizadores, sí traían la escritura como símbolo de aferrarse a lo que no era de ellos. Entonces, y perdiendo la lengua, que es parte fundamental de la identidad. Después, nos disfrazaron los nombres, es otra parte de la identidad. También nos cambiaban de lugar con las famosas mingas. Entonces, nos cambiaban de lugar, nos quitaban el nombre. Era muy difícil seguir adelante llevando una identidad de esa manera. Era muy, muy difícil. Yo entiendo por qué hoy en día dicen, ah, pero ustedes perdieron, con el tiempo perdieron. Nos obligaron a perder parte de nuestra identidad. A costa de estar vivos, a costa de sobrevivir, muchas veces se dejó de hablar, de hablar la lengua. Pascual, has hablado de la cantidad de adolescentes, y acá nos venimos un poco más al presente, que desaparecen en Formosa y Chaco. Y Sosuana, cuando se introdujo en esta investigación profunda, buscando sobre lo buscado, y el hecho de que el pueblo originario no tuviera esa letra para contar de ellos, se encontró con esto, ¿no? De que los que escribieron, lo escribieron desde su lado. Muchos eran de la iglesia, sacerdotes, y siempre con la mirada del hombre, nunca con la mirada de la mujer. Exactamente. Convengamos que casi 200 años después de la llegada del conquistador, el Papa desde Europa envía un mensaje que tardó mucho más de lo que se imaginan, que decía que tuvieran cuidado porque tal vez tengan alma los habitantes de América. Entonces, es de pensar que estaban considerados como animales, o como dice en un escrito, que lo dice Galeano en uno de sus libros, eran considerados bestias de carga, un poco mejor que las llamas, porque caminaban en dos patas. Entonces, así era la cuestión en esa época. Después de aquel escrito del Papa, los mismos sacerdotes que habían llegado con los colonizadores empezaron a ver de otra manera a la gente de los pueblos que habitaba América. Susana, vos también lo encontraste en tu investigación. Sí, sí, exactamente. Esto pasaba. También de pronto los hijos de los nativos que eran bautizados quedaban a cargo de sus padrinos, con lo que también desmembraban a la familia. Y todo este tipo de cosas, por parte de la iglesia, por parte del gobierno, fue como que fue desmembrando a la familia. Y además, en muchos casos viendo solamente al hombre indígena y no a sus mujeres, que en general, cuando en algunas partes dicen el lonco da el nombre y la chusma. La chusma eran las mujeres y los niños. O sea, que realmente la mujer perdía absolutamente su lugar de todo, de todo punto de vista. O sea, ya era una época en que la mujer valía menos que un hombre, pero más siendo indígena. Convengamos que los que llegaron eran hombres, entonces tenían que hacer valer esa condición, ¿no? Desprestigiando o desvalorando a la mujer y tratando de imponerse. Creo que va por ese lado, ¿no? Tratando de imponerse. Bueno, ambas conocen y han coincidido en la investigación de la antropóloga francesa que convivió con un pueblo originario y aprendió palabras del idioma. Y hay parte ahí donde se habla de la cosmogonía, también. Y vos, Pascual, has dicho que hay muchos escritos que están en el Museo del Perú donde recalaban las cartas de los que podían escribir y eso es lo que ha quedado de la historia, es lo único que ha quedado de los pueblos. Claro, porque las lenguas, hablo por las lenguas huarpes, el alyenteac, el milcayac, ellos no podían entenderla, no podían dar forma a la forma de expresarse de los huarpes. Entonces, bueno, ellos escribían y mandaban según su criterio y según su punto de vista, siempre desprestigiando y desmereciendo la vida de los originarios sin dejar de esclavizarlos y usarlos como mano de obra gratis. Bueno, hay ahí donde te encontrás con un texto que le dice no manden a sacerdotes jóvenes. Sí, porque todos ellos sucumben ante el embrujo, la brujería. O sea, las mujeres huarpes éramos todas brujas. Eran muy lindas. Sí, o sea, es como que los seducían a los sacerdotes. En esto vos también te encontraste con una historia de lo que podría denombrarse como las Salamancas, ¿no? En una historia que llega, que es muy cruel. Sí, esa historia es tremenda porque fue un juicio principalmente a dos, Lorenza y Pancha, dos mujeres indígenas de la zona de Santiago del Estero, casi límite con Tucumán, en que el juicio no se lo hace la iglesia, que tendría que ser si era que hacían un juicio por estar en contra de la religión, ¿no? Sino que el juicio lo hace el principal del cabildo. Y les va inventando toda una historia, una historia de superchería, de cosas de superstición, que tiene mucho que ver con lo que ellos traían de Europa. Mediante tormentos que les hacen, las van haciendo confesar lo que ellos quieren. Entonces llegan a decir que las han visto volar, que han visto a la persona que él cree que le han hecho un acto de superchería, que le han visto salir sapos de la boca, juncos, hilos rojos, como decían, por las partes ocultas también, y que terminan ellas diciendo que sí, que han ido a la Salamanca donde estaba el diablo disfrazado de viborón y cuentan toda la historia de que se desnudan, que bailan, que... Toda una historia que no tiene que ver con lo nuestro. Era lo que les fueron haciendo contar. Y realmente la Iglesia no las no las juzgó por considerarlas que no tenían alma, que no eran cristianas. entonces fueron juzgadas, no llegaron a ser quemadas como querían porque en las torturas se murieron antes, pero realmente fueron 300 fojas de un de un juicio realmente increíble en el que no estaban ellas dos fueron las principales, pero habían muchísimas más indígenas, mujeres acusadas de brujas. Susana, en esto que es apasionante realmente de la dualidad, vos te encontraste también cómo se las arreglaban los hombres para dominar a las mujeres también, en las distintas etnias la cuestión del machismo era distinto, en algunas no, hay pueblos en que valoraban a la mujer y en otras todo lo contrario. Y la misma cosmogonía, o sea, la misma idea del cosmos que ellos tenían generalmente cuentan con el sol y la luna que serían los referentes hombre y mujer o en el caso de los huarpes parecería que también puede ser la luna el hombre o el sol la mujer. Y los Yeldnam que son de la zona de Tierra del Fuego es de lo que hablabas antes, que tuvimos la suerte que una antropóloga y fotógrafa francesa Chapman era el apellido ha vivido varios años con los últimos que quedaban los Yeldam vendrían a ser los Zonas también y pudo rescatar muchísimas cosas justamente desde el lado de la mujer porque era la visión de una mujer hablando con otra mujer que era Angela Long una de las últimas la última en realidad de padres y madres de la misma etnia y por ella podemos saber toda la historia cómo la pensaban cómo pensaban por ejemplo llegaba a tal punto la idea de que existía de la agresión del hombre a la mujer que decían que siempre estaban enojados peleados por eso la luna podía venir de noche cuando no estaba el sol y que tenía manchas las manchas de la luna eran porque cuando él estaba enojado le tiraba leños calientes y la quemaba también también cuentan que cuando en otras épocas la luna mandaba a las mujeres y las mujeres bajaban con disfraces para no ser reconocidas como mujeres y tenían asustados a los hombres entonces después el sol se dio cuenta de esto y mandó asesinar a casi todas las mujeres alguna dejó para poder seguir adelante y cuando quedaron los hombres los hombres fueron los que reinaron entonces ellos decidieron disfrazarse que eso lo seguían haciendo en un en un sería como un teatro que hacían que duraba a veces varios meses el jaín y ellos se ponían máscaras se pintaban todo el cuerpo las pinturas tenían diferentes diferentes significados y era la iniciación de los jovencitos que pasaban a ser hombres tenían un lugar donde lo hacían un lugar cerrado donde las mujeres no podían venir asustaban a las mujeres ellos con esos trajes y después de varias cosas que tenían que hacer los jóvenes para llegar a ser adultos eran merecedores del gran secreto el gran secreto era que en realidad eran ellos no eran espíritus y que lo iban a seguir haciendo en esos casos la mujer estaba completamente dominada y la idea de ellos es que como como si en otra época hubiese sido lo contrario y este era el momento de los hombres pascual en los huerpes la comodonía como se entiende antiguamente nosotros teníamos un espacio con lagunas ríos arroyos y era muy fácil este todo sembraban todos pescaban todos sabían es como hoy en día todas en las familias todos saben hilar y tejer medianamente hablo por mí medianamente este pero yo creo que se compartía yo no no conozco otra forma de de convivir es es si no es compartiendo en familia a ver si bien las tareas más más pesadas las hacían los hombres la mujer tenía muchísimo trabajo también sostener contener a la familia estoy hablando de lo que yo recuerdo y de lo de lo de lo que he escuchado así es que pero tanto si si hacía falta hablo por mi abuela subir a un caballo y ayudar con con los animales este lo hacía tranquilamente sin sin ningún problema eran este capaz de de plantarse firme capaz de de la mayor ternura y de y de los más lindos consejos llevaban adelante de ritos muy fuertes también las mujeres si si este y no por eso yo no creo no creo en brujas este sino en que hay personas no solo mujeres sino varones también que tienen un gran conocimiento muchas veces transmitido y muchas veces aprendido de la observación y de y de de pensar ah si si a fulano este podía entender cuando la la luna dice que va a correr viento y bueno vamos a ver y observan la luna y la observan y cuando está de determinada manera que después en privado les puedo decir es que va a correr viento yo recuerdo que la gente grande en mi casa sabía cuando iba a temblar cuando iba a temblar la tierra de acuerdo a la luna este eso nunca eso no lo aprendí yo bueno pero cuando viene cuando va a llover cuando viene cuando corre viento todo eso se puede ver y con respecto a las a las fuerzas de la naturaleza y a movilizarlas con con por medio de promesas y de bailes si se puede si se puede porque es poner energía todos somos seres con mucha energía entonces no es raro que se pueda hacer este alguna ceremonia para pedir agua estoy hablando allá se hacen tanto todos los veranos se hace para pedir agua o para agradecer las lluvias y no tienen nada de malo nada de más generosamente los pueblos originarios la fusionaron llamándolo un baile a San Vicente por eso hoy en día sobrevive esta ceremonia que es para pedir lluvia o para agradecer la lluvia sobre la cosmogonía de los huerpes contarnos un poquito más un poquito más bueno todo pasa que si hoy vamos a buscar lo que teníamos hace 50 años atrás no lo tenemos porque todo se ha transformado nosotros si bien teníamos una forma de ser y de pensar y de vivir hoy en día ya no la tenemos no podemos hacer sería un orgullo decir tantas cosas pero si yo siempre digo que tengo los pies puestos sobre la tierra hoy en día tenemos un territorio seco y árido que no era el mismo de hace 50 años atrás 60 años atrás entonces los pensamientos cambian las familias se desmembran las formas de vivir cambian y así los pensamientos cuando sabemos que nuestro territorio ha sido perjudicado tan gravemente por la construcción de los diques en la precordillera es imposible que mantenernos es muy difícil no es imposible pero es muy difícil mantenernos serenos perdonando esas acciones que han llevado muchísima muerte a nuestro territorio estoy hablando de alrededor de un millón de hectáreas que hoy se han convertido en un desierto entonces por eso es que hay como una barrera entre lo que era y lo que a partir de la sequía estamos obligados a vivir reinventándonos culturalmente reinventándonos en todo sentido han encontrado ambas que hay tribus y vos dijiste tribus del norte Pascuala que incluso aceptaban la diversidad ¿no? totalmente sí y la condición del homosexual Susana vos también lo contaste sí sí en en algunos pueblos o etnias eran no sólo aceptados eran valorados como que tenían algún poder que se les había otorgado podían vestirse con la ropa que eligieran del sexo que eligieran y generalmente eran los que eran nombrados los sanadores los curanderos según el lugar ¿no? el nombre machis y se los valoraba por esto inclusive no solamente al al hombre que 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 quería usar otro tipo de prendas y todo sino también al la mujer o al hombre que tenía algún defecto algún defecto físico generalmente había mucho labio leporino el labio leporino estaba por ejemplo visto como que era un atributo no de belleza sino un atributo de poderes que se le habían dado de hecho eran considerados seres superiores claro no solamente en Sud en la parte sur de América sino en los pueblos originarios de lo que hoy es Estados Unidos también eran considerados seres superiores los que tuviesen alguna dificultad como decía Susana eran muy respetados y esto de aceptar la diversidad totalmente el respeto Pascual vos has dicho que crees que con Susana han recorrido el camino como en la misma dirección es como el caso por ejemplo vos decías si hablabas de la cacique Cuom que trabaja con la medicina ancestral y convive con la medicina digamos científica de hecho yo agradezco este momento de compartir con gente del arte y compartir con todos un poco de lo que sé y que humildemente pueda yo aportar pero también sería muy interesante es muy interesante una propuesta con salud o con educación con distintos otros ambiente no sé ramos de que rigen la sociedad las leyes la salud la medicina hablando de la cacique Com la cacique Nalá Clara Romero ella tiene un convenio firmado con salud de la provincia de Buenos Aires que le ha otorgado un espacio para estar donde atienden los doctores ella tiene su lugar para trabajar con la medicina tradicional o la medicina ancestral como le quieran llamar es como lo que pasa en el hospital para lo que fue creado el hospital en Ranqueles hay una sala que dice sala de imposición de manos para que el paciente decida si quiere ser tratado por una machi o quiere ser tratado por un médico de la medicina tradicional susana vos manifestabas que a través de tu obra y en toda esta investigación profundísima que hiciste buscabas interesar y es un poco lo que tiene esta charla también interesar que era la búsqueda de eso poder lograr claro en realidad yo me interese mucho y generalmente cuando uno pone pasión en algo que pasión después del sufrimiento o sea saliendo del sufrimiento que me dio al principio todo lo que leía pasada esa barrera que me costó mucho y pude seguir trabajando bueno yo no quiero que mi obra sea de enseñanza no es desde ya no es la ilustración de un libro de historia ni quiero que sea de enseñanza pero sí si le abre a alguna otra persona los ojos para poder ver que todo lo que ha pasado en nuestra historia tan mal contada que está porque está solamente fíjate que hace poco tiempo que se dejó de festejar el día de la raza o que todavía yo siento hablar de la madre patria o algunos algunos que tenemos por grandes proces han destruido han hecho no les ha importado las matanzas las tremendas matanzas que se han hecho entonces bueno si si se puede ver eso se puede visibilizar así como lo que te conté de la historia de Damiana o Crigui si se puede llegar a visibilizar el sufrimiento que ha tenido la mujer indígena yo creo que puede servir para mucho puede servir para que sigan mostrándose ahora porque los que han quedado han estado tan acallados tan asustados tan temerosos que les siga pasando eso y tan el común de la gente los hemos como menospreciado tendríamos sería bueno que todos demos el lugar así como ahora le estamos dando un lugar especial aquí a Pascuala que les diéramos el lugar como para que ellos puedan seguir buscando con las personas mayores que aún siguen estando que se tiene la suerte que por esa vida tan sana que han tenido los que han podido los que quedan por esa vida tan sana hay ancianos muy grandes todavía y tal vez una pequeña cosa le dispare un recuerdo hace un tiempo me contaba un muchacho que también pertenece al grupo de los huarpes que cuando él le dijo a la madre le recordó el nombre que sería como si fuese su verdadero apellido el de origen el de los huarpes que la mamá que es grande se puso a llorar y lloró y lloró porque le trajo a la memoria eso que han estado ocultando durante mucho tiempo y a mí me parece que la técnica que yo uso yendo a mi trabajo justamente es que es el esgrafiado el esgrafiado yo parto de del del lienzo al revés que todo completamente oscuro negro y voy sacando voy escarbando como tendrían que como tienen y sé que lo están haciendo voy sacando y va apareciendo la luz el color blanco debajo de eso y me da yo lo siento como que en la misma forma en que ellos tienen que ir buscando sus orígenes a falta de esa palabra escrita están los recuerdos que uno a veces tiene en una canción de cuando era chico en esa pequeña letra de la canción en pequeñas cosas que se fueron pasando de unos a otros las mujeres sobre todo y de hecho en el pueblo en nuestro pueblo hay palabras que están en el común de la gente son palabras muy antiguas que hasta algunos ni saben que están hablando la lengua huarpe pero lo dicen y bueno lo que contales Pascual contales a todos los que están cuando decimos es un sí es un sí para todo el mundo es un sí pero está en lengua huarpe hay miradas nosotros encontramos con mi sobrino tras estudiar que nuestra gente se comunicaba muchísimo con las miradas encontramos que en la mirada podemos ver el alma de los demás y con una mirada uno puede amar inmensamente y odiar no sé si algunos de los presentes cuando han sido chicos la mamá los miraba y sabía que estaban haciendo las cosas mal bueno esas miradas tienen que ver con una forma de comunicarnos que todavía existe entre nosotros en mi comunidad hay familias que hablan muy poquito pero transmiten tanto cariño tanta paz que da gusto estar con ellos y a veces los silencios son una gran transmisión de amor y de espíritu el espíritu se transmite en esos silencios así es que yo orgullosa de ser huarpe y y espero que el trabajo de Susana sensibilice uno o dos y así comenzar eso uno o dos va a transmitir a otro y así siempre contemos de a uno de dos pero es muy lindo trabajo hermosísimo muy fuerte para para verlo todos juntos yo miré y voy a volver seguro son hermosas las dos las dos hermosas es parte de todo lo que hemos vivido y lo que ha buscado el programa cultura en todo esto y en este camino que han recorrido las dos vos identificando en su búsqueda y ella en la tuya era visibilizar todo esto esa es la palabra visibilizar esa es la palabra que desde hace más de una década ya como 13 años el gobierno de la provincia de San Luis está en ese camino correcto que es visibilizar las culturas originarias para que a través del conocimiento de que la gente nos conozca nos pueda respetar porque nosotros tenemos una historia que se ha transmitido de boca en boca y es diferente a la que se ha leído en los libros y conociéndonos creo que vamos a llegar al respeto que todos nos merecemos para vivir en paz en la sociedad Susana estaba pensando que ambas también habían coincidido que cuando van conociendo vos que has buscado tanto Pascual y Susana también era como establecer un duelo una vez conocida la verdad como establecer un duelo y a partir de esto empezar a mostrar y visibilizar como esto que se está haciendo es que es lo que yo creo que le pasó a Susana con ese tiempo que dejó es hacer un duelo porque se encontró con una verdad que quizá ni se la imaginaba y encontrarse de frente con una verdad tan cruda tan tremenda es que hay que hacer un duelo la palabra es duelo es duelo en realidad yo no es que sea ni investigadora ni historiadora nada en absoluto mi búsqueda fue una búsqueda de a ver qué más sabía qué lectura había traté de buscar cosas avaladas documentos que hay que hay pocos y ya te te digo que es de la otra parte pero incluso la otra parte en muchos casos como por ejemplo el Perito Moreno que era el dueño se los iba a nombrar pero bueno ahí los trajiste vos claro exactamente era era el que tenía el museo el terrible museo de ciencias naturales donde junto con los distintos animales quedaban los los indígenas donde han pasado aberraciones los amigos los que le salvaron el lonco y nacayal le salvó la vida a él y entonces cuando lo llevan en la conquista del desierto lo llevan a la isla Martín García él lo va a buscar junto con su familia y justamente ahí tenés lo de las mujeres aparece el lonco y nacayal y después está la mujer del lonco y nacayal las hijas del lonco y nacayal sin nombre y cuando van muriendo también se dan las fechas pero por ejemplo no de las criaturas uno de mis de mis obras es la la indiesita de la nube la indiesita de la nube se llama y justamente es porque no tenía nombre el diario la capital de de la de la ciudad de la plata estaba en contra de lo que se hacía en el en el museo y sale una noticia que dice en el día de ayer se murió una de las indiesitas la que tenía la nube en el ojo porque tenía un problema en el ojo de unos siete años ni siquiera se tenía la edad y este y en los registros no aparece muerta es más tampoco fue alguien a registrar la muerte la han enterrado en el jardín a ella no pasó a estar entre los demás pero él él era realmente increíblemente dos caras de persona me refiero al a Perito Moreno porque está lo que él escribe que tiene que dejar como datos y por ejemplo de un viaje pone estábamos con dos indios amigos y en las cartas que él le manda al padre que son terribles es como que cuenta su verdadera parte dice viajo con dos indios de una mala palabra que me comieron el fiambre pero no sé no lo estoy diciendo con las exactas palabras pero no importa los mandé con una carta no saben leer o sea qué fuerte era que los mandaba y en la carta decía que los tenían que matar o sea que murieron por haberse comido el fiambre de él en el viaje vamos a ir cerrando pero en esto que vos hablabas Pascual me gustaría cerrar con el tema del equilibrio de la búsqueda a pesar de todo lo que está pasando en el mundo y de lo que pasa muy cerca aquí en la Amazonia pero el equilibrio que debemos buscar totalmente el equilibrio desde el respeto desde el saber escuchar al otro desde mirarse a la cara porque a veces si nos miramos nos vamos a a a respetar más nos vamos a escuchar más escucharnos desde el corazón porque a veces uno puede oír y bueno y ya está y trata de resolver y pasó no no estoy hablando del respeto que nos debemos como seres humanos una vez que transitemos esa etapa de respetarnos vamos a ir encontrando ese equilibrio que todos debemos tener para poder mirar a un todo todo lo que nos rodea mirarlo como hermanos como con veneración cuidándolo estoy hablando de la naturaleza no solamente de las personas sino de la naturaleza de todos los seres vivos y no vivos cuidarnos y respetarnos en este mundo sería lo ideal muchísimas gracias muchísimas gracias lideresa de la nación huarpe pascual agua quinchay muchísimas gracias susana muchísimas gracias por tu entrega por tu arte muchísimas gracias gracias a todos que estuvieron aquí escuchando aplausos Música